El lunes por primera vez fiscales peruanos pudieron llevar adelante de manera además directa un cuestionario a la otrora poderoso Marcelo Odebrajojo que no fue el único tuvieron también un encuentro con el ex hombre fuerte de OAS, Leao Piñero en el viaje a Brasil todos los detalles sobre esto de que estuvieron presentes además los abogados de Ollanta Humala y Nadine Heredia todo lo que ocurrió ahí, todo lo que se ha podido recoger, qué dijo y qué no dijo en el siguiente reportaje de Marco Vázquez y Walter Jiménez desde Curitiba Panorama llega al estado de Paraná en Brasil estoy delante del local de la Policía Federal en Curitiba lugar donde se encuentran en prisión los personajes más importantes del caso de corrupción más grande de los últimos tiempos en Latinoamérica la vallata ¿Qué es cierto y qué no en la declaración del mandamás de Odebrecht Marcelo? ¿Cuál es el as a futuro de la Fiscalía Peruana en el caso Heredia Humala? señora, hola, ¿para Lima, Perú? no ¿Usted es abogada de Leo Piñeira? solamente yo soy aquí en Curitiba o advogado es de San Paulo pero ¿Leo Piñeira va a hablar con los peruanos, con los fiscales peruanos? no puedo hablar nada ¿alguna vez vamos a tener declaraciones de los abogados? sí, sí, ¿acá? después, después de las investigaciones Leo Piñeira está aquí ¿Leo Piñeira está acá? sí de OAS aquí también eso Curitiba es el centro neurálgico de la justicia para Lava Yato en esta ciudad se descubrieron a los primeros lavadores de dinero de una madeja que llevaría a las grandes constructoras pagando coimas a Petrobras en el barrio de Santa Cándida en la calle Profesora Zandalia Morzón se ubica la nueva casa de los jerarcas de esas constructoras el local de la Policía Federal ¿Pero quiénes son y fueron los inquilinos más importantes para nuestro país en el local de la Policía Federal? uno aquí estuvo Alberto Youssef el encargado de enviar doleros de OAS entre el 2012 y 2014 coincidentemente en el periodo de la revocatoria de Susana Villarán dos Antonio Paloci ex ministro de Lula de acuerdo al testimonio de Marcelo Odebrecht quien ordenó entregar 3 millones de dólares a la campaña de Ollanta Humala Leo Piñeiro el número uno el mandamás de la empresa constructora OAS OAS quien aportaba mensualidades para los conteos de dinero de Nadine Heredia y el más importante Marcelo Odebrecht quien ha ratificado que sí entregó 3 millones de dólares de dinero sucio de la caja 2 a Ollanta Humala el lunes pasado el mediodía sin que sea una visita programada luego de la salida de María Francisca dos Santos Accioli abogada de Leo Piñeiro en Curitiba el número uno de OAS OAS aparecieron de pronto los fiscales peruanos ven, 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 ven estamos con los fiscales peruanos el señor Rafael Vela fiscal provincial el señor Germán Juárez y el señor Peña Cabrera no vamos a dar todavía ninguna declaración después de la diligencia estoy a falta de la diligencia ¿van a volver? sí, vamos a retrobar ¿vamos a votar a tarde por Marcelo? ¿por qué estaban los fiscales a esa hora si el interrogatorio a Odebrecht se realizaría recién en la tarde? eran para llegar a las 10 horas y llegaron a las 10 y media hablaron ya con Leo Piñeiro ahora de manhã sí porque la abogada de él estuvo aquí de manhã los fiscales salieron luego de la abogada de OAS OAS Dos Santos Acción defensora de Leo Piñeiro en Curitiba por lo tanto ¿se reunieron? sí preliminarmente como un acercamiento inicial ¿piñeiro echó a alguien en esa reunión? no pues OAS recién negocia una delación integral en su país sin embargo el número uno de OAS preso por Coimero habría dicho que sí conoce información sobre los casos que implican su plata sucia en el Perú uno Nadine Heredia y su mensualidad dos sus doleros en la época de Susana Villarán y la línea amarilla de Castañeda sin más detalles fue acercamiento inicial Juárez sabe que hay mucho pan de OAS en su caso por rebanar dentro de la tesis de la investigación que viene realizando el Ministerio Público la fuente es justamente dinero que habría salido de las empresas Odres y OAS el plato fuerte sin embargo se guardaba para después del almuerzo que venimos a ejercer el derecho a la defensa que implica preguntar no estamos de paseo ni de observadores nosotros aspiramos en realidad que hoy nos permitan interrogar como corresponde y por tanto no habrá ningún inconveniente con los fiscales entrando por el sótano la diligencia empezó a las dos y treinta para ello se utilizó una traductora al español que esperó en la puerta a ser llamado pasaron así casi tres horas era la primera vez que Marcelo Odebrecht se sentaba delante de fiscales que no eran de su país los abogados de Omala Heredia si pudieron preguntar la información que el señor Marcelo Odebrecht ha dado ha sido importante de nuestra parte estamos satisfechos las declaraciones que Marcelo Odebrecht pondrían en aprietos a sus patrocinados en lo absoluto no nos vamos con ninguna preocupación Pedraza se fue contento pues Odebrecht aludió al partido de los trabajadores de Lula como ordenante de los tres millones para Omala Heredia además la alusión de Marcelo a otros partidos le puso una idea nueva en la cabeza en este momento se encuentran la procuradora y los fiscales han terminado ya finalmente y siendo exactamente dos minutos para las seis de la tarde han salido tanto los fiscales como la procuradora contra el lavado de activos vemos ahí al fiscal superior Rafael Vela al fiscal Juárez Atoche y a la doctora Janet Brione la procuradora la tesis investigativa continúa igual señor lógicamente que la investigación está por buen puerto en buen camino y vamos bien es la primera vez que el señor Marcelo Odebrecht ha contestado a una serie de preguntas que se han planteado por intermedio de la cooperación judicial ¿Cuánto ha durado? ¿Dónde se ha realizado? 30 minutos aproximadamente ¿Qué piso? Segundo piso ¿Ustedes han estado frente a frente al señor Odebrecht? Sí, es correcto Esta declaración lógicamente que es importante para efectos de la investigación que vengo llevando a cabo y no solamente creo que para mi investigación sino también para otras que vienen en camino participó en la diligencia Marcelo Odebrecht pensó que estaba delante de la procuradora general peruana y pidió inmunidad algo inaceptable y fuera del alcance en la práctica de briones por lo que cortesmente dejó la sala los fiscales de lavado fueron por un caso específico a Brasil donde Marcelo ya condenado es solo testigo podían realizar un acuerdo por el bien mayor de la investigación Odebrecht Odebrecht ratificó que dio la orden a Barata para los 3 millones de dólares sucios confirmó su procedencia de la bolsa del PT ilegal por eso la caja 2 él obviamente no mencionó la palabra ilegal no le importaba la causa de dar el dinero él solo dio la orden de pagar por orden de Paloci brazo de Lula eran negocios la famosa reunión con un oyente electo en junio de 2011 durante el viaje a Brasil y nunca aceptada por él se realizó en la casa del mismo Marcelo Odebrecht según su confesión fue una recepción de celebración y agradecimiento los sumal heredia nunca aceptarán tampoco esta parte habló de otros partidos si como aportes efectivos no la llegada de los fiscales peruanos constituyó también una negociación donde intervino el fiscal de la nación con su par en Brasil Odebrecht Marcelo aceptó solo un cuestionario del caso heredia como podía hablar con precisión de otros aportes entonces si el acuerdo de cooperación fue específico el video de la declaración será entregado a Juárez deberá ser transcrito y traducido al español Marcelo según información precisa mencionó como si fuera una práctica normal que su empresa financiara campañas políticas una idea propia común para él en campañas una generalidad que se debería repetir en todos los países en esa generalidad mencionó partidos y elecciones peruanas así dijo partido aprista y Keiko no mencionó montos ni por asomo ni un don de cuánto cómo o por qué para él debería ser por lo tanto si aparecerán esos nombres en la transcripción no con el sentido informado todo indica que con esas palabras Pedraza salió muy contento la información que el señor Marcelo de Luis ha dado ha sido importante de nuestra parte estamos satisfechos un culpable obvio usaría la clásica técnica todos son culpables Marcelo Odebrecht ha brindado una declaración abre nuevas líneas de investigación sobre otros actores políticos la investigación humana heredia está demasiado avanzada como para que otros políticos por ahora los alcancen bueno y en medio digamos a raíz del viaje se generó toda una polémica respecto a qué dijo y qué no dijo exactamente Marcelo Odebrecht respecto a las otras campañas en síntesis el sentido de lo informado respecto a la hipótesis de financiamiento a otros partidos pues no fue lo correcto en algún momento él sí desliza como una generalidad entiendo que se ha financiado a varios partidos políticos lo que nos informan es que nunca se dijo él habría dicho puntualmente pues en el caso de la señora Mercedes Arauz ni en el caso de Keiko Fujimori sino en el Fujimorismo y luego sobre todo sí dejó clarísimo yo no lo he ordenado ni lo sé cualquier cosa pregúntele a Barata dado pues que él era el responsable de la zona de aquí del Perú o sea fue toda una generalidad respecto a que habría financiado a otros partidos recalcando que efectivamente él no había dado ni la orden ni lo sabía y que había que informarle esto por preguntarle a Barata pero ¿no?